Renuncio, ya no quiero trabajar Renuncio, ya no quiero trabajar No le haces que mañana no tenga ni pa' tragar Es tan feo ser el trabajo que hasta paga por hacerlo Yo prefiero no volver a seguir en este infierno Renuncio, ya no quiero trabajar Mi esposa me ha dejado y ya no tengo necesidad Ya no, ya no, ya no Desde que el hombre fue creado y fue traído al mundo Desde ese día trabajado sin descanso ni un segundo Renuncio, ya no quiero trabajar No le haces que mañana no tenga ni pa' tragar Ya no, 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 ya Y es tan feo ser el trabajo que hasta pagas por hacerlo Yo prefiero no comer, a seguir en ese infierno renuncio Ya no quiero trabajar No le haces que mañana no tenga ni pa' tragar Renuncio, renuncio Ya no quiero trabajar No le haces que mañana no tenga ni pa' tragar No le haces que mañana no tenga ni pa' tragar